Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, la gloriosa armadura de Dios, calzados con el Evangelio de paz. Miles de personas visitan cada año la mansión Winchester en San José, California. Esta enorme estructura fue construida por Sarah Winchester, la viuda del dueño de la compañía de armas. Durante 38 años, desde 1884 hasta su muerte en 1922, la casa estuvo en constante construcción. Se emplearon equipos de carpinteros, albañiles y otros trabajadores las 24 horas del día. Se han contado varias historias sobre el motivo de esta práctica inusual. La mayoría se centra en la creencia de la señora Winchester de que ella estaba encantada o sería perseguida por los fantasmas de los asesinados por las armas de su marido, a menos que siguiera construyendo su casa. Otros afirman que pensó que no moriría mientras continuara la construcción. Cualquiera que sea la razón, continuó ordenando más renovaciones y construcciones mientras vivió. Hay más de 10 mil ventanas en la mansión Winchester, puertas y escaleras que conducen a paredes en blanco y unas 160 habitaciones en total. Se estima que gastó más de 70 millones en valor del dinero actual, en construcciones en gran parte sin sentido. Todo en una búsqueda desesperada de la paz que finalmente estaba condenada al fracaso. Muchas personas hoy buscan la paz por medios igualmente infructuosos. Se vuelven hacia el placer, las drogas, el alcohol, la inmoralidad, la riqueza y otras vías sin salida. Como las escaleras que no conducen a ninguna parte en la mansión Winchester, seguir esos caminos nunca traerá la paz. En cambio, encontramos paz cuando seguimos el camino que Dios nos ha dado en su palabra. Aquellos que guardan la ley de Dios en sus corazones y la obedecen en sus acciones, añaden paz a sus vidas. En lugar de buscar la paz como un fin, debemos buscar seguir a Cristo. Cuando lo hagamos descubriremos que la paz es un efecto secundario que recibimos de Él. En la reflexión para este día continuamos desmembrando el significado de la armadura de Dios. Y para ello leemos en la carta a los Efesios. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Efesios capítulo 6 y versículo 15. Empecemos por entender el significado y la importancia del calzado de aquel soldado romano del tiempo de Pablo. En la antigua Roma era un calzado en forma de bota hecho a base de tiras de cuero cruzadas sobre el pie y parte de la pierna. Los pies de los soldados romanos estaban equipados con estas sandalias llamadas cáliga. Estas sandalias se hicieron para ayudar a proteger los pies de los soldados durante sus largas marchas hacia la batalla. Tenían suelas extremadamente gruesas y se envolvían perfectamente alrededor de los tobillos de una manera que los protegía de las ampollas. Cáliga también tenía picos en la parte inferior para ayudarlos a mantenerse firmes mientras viajaban. Esto les ayudó a tener una base firme. Los creyentes también tienen una base firme en el evangelio. Como creyentes tenemos paz al saber que estamos seguros de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Predícate el evangelio a ti mismo todos los días. Es el mejor comienzo. Recuerda la esperanza que tienes en Jesucristo. Debido a su sacrificio y tu fe en él, no perecerás, sino que tendrás vida eterna. No esperes hasta que lleguen las dificultades para recordar esto tan importante. Construye tu base sobre la base de un recordatorio diario de esta esperanza y podrás superar cualquier cosa en esta vida. Comparte tu testimonio con otros. La forma más fácil y efectiva de compartir el evangelio con otros es contar tu historia de cómo Jesús ha cambiado tu vida. Sé un ejemplo vivo pero sincero. Muchos verán la forma en que caminas por esta vida. Cuando te dejes llevar por el fruto del espíritu, la gente se detendrá y lo notará y serás un ejemplo vivo del evangelio de paz. La paz es un atributo de la misma persona y carácter del Señor. En griego, paz significa unidad o integridad. El evangelio, que significa buenas nuevas, es el perdón de los pecados, la restauración y la unidad con Dios a través de la fe en Cristo. Esta reconciliación con el autor de la vida produce paz. La carta a los Efesios nos recuerda que a causa del pecado el hombre ha estado en enemistad con Dios. Esa es la paz que proclamamos llevando el evangelio. Una de las formas más fáciles para que el enemigo logre tumbarnos de permanecer firmes es tentarnos con la preocupación. Cuando acarreamos la ansiedad y la preocupación en nosotros, nos roba de la paz. Pero el evangelio de la paz mantiene nuestros pies anclados y firmes en las promesas de Dios. Y esa paz que se alcanza en el corazón, somos llamados a compartir con los demás. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar el avance. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el evangelio de la paz. Puede atacar con tentaciones, complejos, sentido de inferioridad, ansiedad y gente que se burle de tu trabajo. La lista es larga, pero en Cristo nuestros pies estarán firmes y dispuestos. Damos pasos y ganamos terreno, o sea, vidas, para el reino de Dios porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. La escritura en el libro del profeta Isaías nos dice, Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confían siempre en el Señor porque el Señor Dios es la roca eterna. Él humilla a los orgullosos y derriba a la ciudad arrogante. Él la echa al polvo. Isaías capítulo 26 versos del 3 al 5. El reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Sí, es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo y pueden parecer ilógicas, pero créeme son las más efectivas. No ganamos imponiendo o alterándonos, ganamos viviendo llenos de su paz y llevándola a todos los que nos rodean. Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y tu determinación. Afirma tus pies y tus pasos. Pide a Dios que te dé valentía y comparte su evangelio de paz con todos los que te rodean. Si caminamos descalzos, no llegamos muy lejos caminando sobre vidrios o piedras afiladas. No es cierto. No luches en ese terreno descalzo porque el demonio lanzará vidrios y piedras filosas para impedir tu avance victorioso. Si un soldado lastima sus pies, ya no puede continuar su marcha. Por lo tanto, es importantísimo llevar protegidos los pies. Del mismo modo, la persona que lleva el evangelio debe protegerse y enfrentar la batalla por causa del evangelio. No debes sentirte triste ni afligido por la resistencia que recibas al compartir el evangelio de Cristo. Debes tener calzados tus pies espirituales. Deja que Dios guíe tus pies siguiendo el llamado que tienes para tu vida. Además, prepárate para levantarte y luchar contra las fuerzas de las tinieblas que podrían tentarte a pecar o llenar tu mente de miedo y ansiedad. Este verso es un recordatorio poderoso de que Dios te ayudará a vencer cualquier obstáculo que arremeta contra tu paz. Al guerrear confiados con la armadura que Dios nos provee, calcemos nuestros pies con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Tengamos la seguridad que nos da al proclamarnos en la escritura. Nuestra vida está en sus manos y Él cuida que nuestros pies no tropiecen. Salmos capítulo 69 y versículo 9. Ten la convicción y la seguridad que la paz del evangelio se alcanza al recibir a Jesucristo como tu salvador. Además, la escritura nos dice que esos pies cansados y determinados en continuar en la marcha son hermosos. El profeta Isaías nos dice qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias, buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Isaías capítulo 52 y versículo 7. Ese esfuerzo que hagas en adentrarte a los dominios de las tinieblas ganando y rescatando almas de las garras del demonio es y será bendito. Los pacificadores avivan la comunión y poseen un lindo ministerio de reconciliación. Conciben que la comunión y la unidad en el cuerpo de Cristo se fundan en una afinidad común. La finalidad del evangelio es llevarnos a Cristo, quien a través de su sangre nos reconcilia y nos da la paz con Dios el Padre. En la guerra, algunas veces el enemigo ponía obstáculos peligrosos en el camino de los soldados. Todo con el propósito de herir de gravedad al soldado y evitar su avanzada. La idea de la preparación con el evangelio de la paz como calzado sugiere que necesitamos avanzar dentro del territorio de Satanás, conscientes de que habrá trampas, pero llevando fielmente el mensaje de gracia tan esencial para ganar almas para Cristo. El enemigo tiene muchos obstáculos colocados en el camino para detener la propagación del evangelio. Por ello, debes mantener bien calzados tus pies. Al igual que aquellas personas que anuncian el evangelio, debe mantener la entereza a pesar de los sufrimientos por su causa. Esta expresión sugiere que ante los ataques de Satanás, se debe tener conciencia de que habrá trampas escondidas. Satanás es astuto y evitará a toda costa que el reino de Dios sea propagado y se valdrá de múltiples obstáculos para conseguirlo. Fortalece tu espíritu al dedicarle tiempo a Jesús. Deja que su paz colme tu vida y corazón. Pídele a Dios valentía para pisar con paso firme y ser portavoz de las buenas nuevas de salvación. Confiados y seguros porque la Escritura nos promete. Me hace andar tan seguro como un siervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Libro de los Salmos capítulo 18 y versículo 33. Y el apóstol Pablo en la carta a los romanos también nos declara. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Romanos capítulo 16 y versículo 20. Mi querido amigo y hermano, pídele al Señor todos los días que te recuerde la obra del Evangelio en su nombre. Establece tu seguridad e identidad en su obra y no en la tuya propia. Empápate de las Escrituras sobre la verdad y de tu lugar con Cristo en tu corazón. Elimina de tu vida cualquier mala información que te robe tu sentido de seguridad en Cristo. Solo recuerda cada día que en Cristo somos más que vencedores. Nuestro bendito y sublime Creador de cielos y tierra, aumenta nuestra disposición y seguridad para adentrarnos a los terrenos dominados por las tinieblas de este mundo. Danos el coraje para avanzar con paso firme, llevando el mensaje de tu evangelio de salvación y proclamando que tú eres Rey, compartiendo la más grande noticia jamás recibida por este mundo. Que por medio de la sangre victoriosa de Cristo recibimos la paz y la reconciliación contigo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús tu Hijo. Amén. Amén.